Oye, pendeja, veme Pelame, wey, pelame, soy... Ahí está Soy famoso, pendejo ¡Hola, papeles! Y a todos, bienvenidos al episodio 5 de Super Mario 64 Randomizer Tiempo sin no grabar y... ¿Por qué no se escucha? Oye, este wey no preparó nada chingada madre, nueve años Oye, ¿sí estás de acuerdo que yo estoy editando? Ok, ahí se escucha, no sé qué pedo, pero bueno Tenemos la rola de Hazy Maze Cave Ok, el ambiente permanece, pero... Y allá veo una estre... Hola ¿Qué hace esta estrella aquí? Empezamos bien Sí, en el episodio anterior descubrimos que la jaula se mantiene con Hazy... No, es que con Big Bus Hunt Sacamos el secreto de los libros encantados Ok ¿Podemos sacar una estrella de manera normal? Lo dudo, ¿verdad? Pero sí, hermanitos, el día de hoy vamos a tratar de completar Hazy Maze Cave al 100% Lo dudo mucho Pero vamos a hacerme... Qué miedo, ¿por qué me quedas...? ¿Por qué me quedas viendo al puritito inicio? Qué miedo, wey, eso se vio bien creepy Bueno, a ver, estamos en Big Bus Hunt Es normal que se vea todo creepy Oh, no No sé, es un... Abusivo, algo así Es básicamente el diálogo que te dicen de los bullies Eh, pero ¿por qué va tan rápido el bullies? Ok, ese bullies no contaba para el... La misión de la... De la estrella aquella ¿Qué le pasa a la mansión, wey? Ok Un buen inicio para haberme desaparecido de esta serie por un buen rato Eh, la razón por la que me desaparecí Porque seguramente va a haberse mucha gente ¿Por qué dejaste de hacer esto? Si está bien chido Eh, no era porque yo no quisiera Sino porque... Eh, tuve unos problemas con... Con la capturadora Eh, no sé a qué se deba la razón Pero... Eh, me estaba haciendo falso contacto Eh... Y de hecho no pude grabar ni siquiera... Didicon Racing Y me preocupaba un poco porque... Aparte tengo un plan... Eh... Con... Con Juan Oku Que seguramente a este tiempo Pues ya lo habrán... Ya lo habrán visto, este... Estrenado Eh... Pero bueno Ah... Voy a concentrarme ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! ¡Qué pedo! O sea, todo se pasó para acá, wey ¡Qué pedo! ¿Por qué está este megaboo aquí, wey? Vale, cabrón ¿Se murió? Ahí está ¿Qué rayos pasó? No se supone que debería haber hecho esta estrella Pero como ya la hice Eh... ¿Puedo subir arriba? ¿Sin pedos? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Huevo! ¡Ah, huevo! Que no haya escaleras no es impedimento para subir Al menos no para Mario Uy, aunque podría ser de una vez la de las 100 monedas Y esa no me saca del nivel A ver, a ver, a ver La neta no me acuerdo mucho de la distribución de las monedas Sé que es muy fácil conseguir las 100 monedas Pero no me acuerdo mucho de la distribución de las monedas Eh... Abajo había muchos enemigos A lo mejor ya ahí puedo conseguir algo ¡Bien! Que hay monedas ¡Perfecto! Estos tec-tec también dan muchas monedas Ahí estamos Y no sé si faltan... ¡Ah! Los libros también me daban monedas azules, ¿no? Creo recordar ¡Ah! Ahí está Sí, una moneda azul Perfecto El otro habrá desaparecido porque me acechó Ahí estamos Perfecto Me faltan 11 monedas ¡Oh, no! Ya me estoy viendo los comentarios Ya Pero es que yo solito lo provoco Pues vale verte Pero a ver, Mario Ni pedo este Ya sé que voy a tener en los comentarios No hay pedo Ahí estamos Ahora nos encargamos de este boom Perfecto Con estilo y todo Y creo que... ¡Hola! ¡Hola! Vinieron en familia ustedes, ¿no? Eh... ¿Por qué no se van a vacacionar a un lugar más... Family friendly? Oye, pendeja Veme Pélame, güey Pélame Soy... Ahí está Soy famoso, pendejo Pélame, güey Pídeme un auto... Ah, no Ah, pensé que se me había quedado viendo ¡Ah! Ahí estamos Y así de rápido tenemos las 100 monedas De una vez De una vez No quiero batallar No quiero batallar Y ahora sí vamos a conseguir la estrella del gran boom Sí, es el que me sacó un pedo hace un momento Es que me la estoy rifando con el tremendo parkour, güey Ya no más, señores Así de sencillo Pude llegar al techo sin escaleras incluso No hizo falta hablarle al carpintero ni nada Y yo... Casi la cago Pero no Ok, por cierto Ya tenemos una tercera parte del juego, señores Ya estamos muy, muy cerca de terminarlo Ok Eh, por favor me puedes abrir las puertas Ándale, muchas gracias Y vámonos entonces para la siguiente estrella Que ahora sí tenemos que ser la primera Vamos a ver si encontramos a todos los fantasmas Porque... No me gusta que me... Que empieces viéndome, güey En serio, o sea Privacidad, güey Respeto a mi privacidad, por favor Ya tengo las 100 monedas ¿Para qué quiero...? ¿Qué rayos fue eso? Ya tengo... Ya tengo... Ya tengo... No, ya en serio ¿Qué fue eso? Me está preocupando que se esté atravesando mucho el piso, güey Este es el gran boom No, lo voy a... Molestar Señor boom, por favor Usted tampoco me moleste Oh ¿Qué rayos pasó? Ahí le saqué el... Le saqué los ahorros al big guy ¿O qué pedo...? Neta, voy a tener que buscar por toda la mansión Para buscar a los bus restantes Ey, escucho un... ¡Ajá! ¡Órale, carnal! Te escondiste en el sótano Tres Si presión... Si te detienes Presionas Z Eh... Y luego saltas Eh... Podrás hacer un... Salto de voltereta Algo así Eh... Para hacerlo más... Eh... Para hacer un... Salto largo Eh... Rápido presiona... Ay... Digo, presiona Z y luego salta Ok No sabía que te explicaban eso O al menos no lo recordaba Ay, güey Aquí está el piano, mamón Ok No me sorprende que lo hayan sacado Digo Si yo tuviera ese piano Yo también lo sacaría de la casa Sí Aquí está Hola, socio ¿Cómo está, amigos? ¿No te afectó a ti la randomizada? Pues mira, yo te la afecto ¡Ja, ja, ja, ja! Eso sí fue ser bully de parte de Mario Uy, no me acordaba de eso, güey Maldito, concierto Si no formarás nada ¡Puta madre! Estoy a punto de morir Ah... ¿Podemos seguir investigando la mansión? ¿Randomizada, por favor? Gracias Con permiso Ok, ahora sí toca el de Merry Go Round El detalle aquí es ¿Se mantiene? ¿O tengo que buscarlos otra vez a los boos? Lo averiguaremos Espero que se mantenga, güey Porque este sí va a estar bien jodido Si tengo que ir a buscarlos Vamos a ver entonces Hola, buenas tardes Ah, perfecto Se mantiene ¡No! Es dos de una ¡Toma! ¡Perfecto! Y ahora viene el Big Boo, ¿verdad? Ahí está Tres Big Boo Ahora que me doy cuenta Hay tres Big Boo en este mundo O sea, son tres jefes en uno, güey ¿Qué pedo? No me molesta porque son muy sencillos, pero... ¿Qué pedo, güey? ¿Ahora no me van a matar? Parece que no Venga, vamos a seguir sacando estrellas en la mansión embrujada de los boos Ok, las monedas rojas Eh... De momento no vi ninguna moneda... Eh... Como rara o extraviada Espero que así se mantenga Aquí hay creo que cuatro monedas rojas afuera Tres Por ahí está la cuarta ¿Pero son todas o falta una? ¡Ajá! Falta una Aquí está Perfecto Cinco Ok Vi una Dentro de la mansión Cuando... 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 Cuando estamos... Hola, Gregory No sé qué fue eso A ver, aquí había otra Me faltan dos Por aquí no vi otra Por ahí habrá otra moneda No, por aquí no vi ninguna Y luego por el otro pasillo tampoco vi otra O a lo mejor no me fijé No, 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 no Probablemente estén en el piso de arriba Quiero pensar que así se va a resolver este pedo Tal vez no Ay, el pedo de tener una casa grande Hay mucho lugar Oh, oh, oh Perfecto Me falta una Y está por aquí la moneda pequeña Yo creo que no, ¿verdad? Me llevo el carajo, Shugi No encuentro mi moneda No hay ni una moneda flotando por arriba Hay un libro Eso sí Pero no es lo que busco ¡Ahí está! ¡Hijo de tu madre! ¿Dónde está? No te he visto ¿Qué? No puedo creerlo, güey En verdad No sé cuánto tiempo llevo grabando Porque me... Como me tuve que retirarse un momento Para hacer el corte Voy a intentar nada más hacer Una moneda más ¿De qué moneda está hablando exactamente? Creo que me falta una moneda nada más Ah, verdad Pero no la puedo hacer Porque necesito la Vanish Cap ¿Verdad? Es verdad Necesito la Vanish Cap Bueno Entonces hasta que no encontremos el mini... Perdón Pero no puedo hacer la misión, güey ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué te enojas, güey? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Pues viendo que ya no podemos hacer nada En Big Bus Hunt Voy a abrir La próxima zona Y vamos a ver Qué nivel nos toca hacer Eh... Probablemente ya está... Mips Ah... Más alegre la zona Se puso más alegre la zona Hola, cabrón ¿Qué transabarraza? No, Crash Eh... Chocaron de nuevo O algo así Just... Stepping stone After all Ok Creo que es lo que dice el Wump, ¿no? ¡Oh! ¡Gracias! Ok Empezamos bien con la segunda zona Eh... ¿Estará Mips ya de una vez aquí? ¿O todavía no está Mips? ¡Y no hay pintura! ¡Se la robaron! ¡Se robaron la pintura, loco! Bueno, ¿qué le voy a decir a la princesa? ¡Hola, verga! ¡Se robaron la pintura, güey! Y aquí hay una tabla azul Hola, Mips Gracias por la... ¡Qué pedo! Pues en el próximo episodio Vamos a ver... ¿Qué pasó aquí? Porque dejaron el hechizo Pero se robaron la pintura Así que... Nos estaremos viendo Por el próximo... ¡Qué loco está haciendo este Rondonheiser! Manito, espero que les haya gustado este episodio Si les gustó, déjenme con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que me hizo en el canal Por favor, suscríbanse que hayan más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Como siempre les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y como ya mencionado Para el próximo episodio ¿Quién se habrá robado la pintura? ¿Lo sabremos en el próximo episodio? Bueno, Mario Ya acabamos Así que puedes descansar No te preocupes Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Dejemos descansar a Mario un momento Cuídense mucho Que yo los quiero ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!